El día de ayer subíamos esta información sobre el desalojo utilizando a la marina a un grupo de personas ferrocarrileros allá en Oaxaca y pues no tardaron en llegar los adoctrinaditos vicariantes estos que tienen ese síndrome de la satisfacción vicariente porque pese a que les muestras pruebas yo les había compartido la información desde el medio Desinformémonos que es un medio muy serio ellos dicen que no es verdad y fíjense apareció por ejemplo Napoleón 1338 no saben escribir eso es una característica de los adoctrinaditos vicariantes no les crean a muchos youtuberos dicen muchas mentiras presente el vídeo no fotos falsas decía el Napoleón luego este otro Oscar Rivera dices puras mentiras wey así decía y acá abajo otro el Gary Hernández huevón el tren no puede para de golpe lleva toneladas putos chayoteros estás sigo así dice el Garay Hernández tanto el Garay Hernández como el Oscar Rivera están bloqueados así de una pero es que además todo lo que dije fue cierto nada más que como padecen este síndrome de la satisfacción vicariente pues ellos ni porque les muestres pruebas esto lo publica Educa van a decir también que es medio chayotero supongo para la mañana de este 14 de febrero elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal les alojaron violentamente a casi 50 ferrocarrileros jubilados que protestaban en las vías del tren en Matías Romero en el Istmo de Tehuantepec dos líderes ferrocarrileros fueron detenidos aproximadamente a las 9.30 en el kilómetro 204 en el sitio llamado la Abuela Santana ambos detenidos son dirigentes de ferro hasta el momento se desconoce su situación jurídica desde las primeras horas de hoy los ex ferrocarrileros realizaron un plantón sobre las vías del tren de la hora corredor interoceánico para exigir una mesa de diálogo y para denunciar el olvido de sus demandas por parte del gobierno ya que exigen una jubilación digna a través de fotografías que circulan en redes sociales se observa un grupo aproximadamente de 50 ferrocarrileros con cartulinas y lonas donde señalan que no han sido beneficiados con la rehabilitación de las vías del tren y que desafortunadamente fueron jubilados a la fuerza cuando se privatizó el ferrocarril pedimos que se nos cumplan los laudos y también que se nos escuche desafortunadamente nuestros líderes no han trabajado en pro de nosotros todo ha sido de sus beneficios indicaron sin embargo fueron desalojados de manera violenta por elementos de la marina ya ven para qué usan a la marina ya que el reciente inaugurado tren interoceánico interrumpió su circulación en este tramo la mayoría de los ex ferrocarrileros presentes son adultos mayores de 60 y 70 años de edad actualmente existe un recrudecimiento de la criminalización contra preso personas defensoras del territorio y comunidades del ismo de tehuantepec que se oponen al megaproyecto impulsado por la por el gobierno federal el corredor interoceánico a finales del mes de enero nueve integrantes de la resistencia civil mixtequillense quienes se oponen al parque industrial que se pretende instalar en su comunidad fueron detenidos y actualmente están en proceso legal otro defensor criminalizado por las mismas causas la defensa del territorio el agente municipal de la comunidad zapoteca puente madera david hernández salazar fue condenado a 46 años de prisión y decíamos el día de ayer que justo por la mañana el anélido de la presidencia el más infame de todos los merolicos presumía que en su gobierno no había represión y ustedes lo han escuchado muchas veces jurar hasta por la virgencita de guadalupe que nunca iba a utilizar las fuerzas armadas para reprimir al pueblo ustedes lo han escuchado también decía el anélido de la presidencia que en su gobierno no había presos políticos y fíjense que metieron 46 años de cárcel a esta persona por defensa de su por defender su territorio y él decía que no hay presos políticos y a estos adoctrinaditos vicariantes que dicen que digo mentiras pues bueno este tal napoleón que decía que subo fotos falsas y quiere vídeo ahí va el vídeo güey para que veas que en este espacio no subimos mentiras y que el anélido al que le rindes pleitesía es un desquiciado y mentiroso y está loco el viejo qué culpa tengo yo de eso es hipócrita miente todos los días todo lo que dice que no hace lo hace y todo lo que dice que hace no lo hace eso es mitómano aquí están las pruebas tú napoleón y tú garay cara de pepino saludos compas y Gracias por ver el video. 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 Y que fuimos liquidados de una manera muy dramática, muy mal liquidados y todo. Por eso el humanismo, confiamos en el humanismo del señor presidente de la República, que se va a poner los ojos en nosotros para que nos haga justicia social. Gracias por ver el video.